Génesis capítulo 18 Lo tiene Génesis capítulo 18 Verso 20 Dice entonces Jehová le dijo Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo Descenderé ahora Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí Y si no Lo sabré Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma Pero Abraham estaba aún delante de Jehová El que ora Óigame esto Me bendice esta parte El que ora por alguien O por un país No se retira de orar Aunque esté viendo los peores males Sigue orando por ese pueblo Alguien dice amén a eso No importa como usted vea ese esposo O esa esposa o esos hijos No se retire Siga orando por ellos Siga en la presencia de Dios Y siga argumentándole a Dios las razones por la cual Dios debería Convertir este país a Él Siga argumentándolo Los varones Que Iban Digamos a ser Los ejecutores La palabra sería los verdugos De Sodoma y Gomorra Se van allá Y usted conoce la historia No iban No iban A predicar Con el Evangelio Cambia Iban a liquidar A esa gente Porque ellos eran Digamos los verdugos Para esas ciudades Pero Abraham que hizo Otro hubiese tirado La toalla Otro dice Bueno ya Ya se fueron Ya van a hacerlo Yo también me voy a ir No El que ora No puede dejar de orar Por lo que ora No importa lo que vea Y no importa lo que oiga Oye lo que dije No importa lo que vea Y no importa lo que oiga Como me dijo alguien Esto se lo llevó Quien lo trajo No Ni se lo va a llevar Porque Él tampoco lo trajo Alguien dice Amén a eso Este país va a ser Lleno Del conocimiento De la gloria Del Señor Como las aguas Cubren el mar Venezuela será llena De salvación Y de justicia Alguien dice Amén a eso Abraham se quedó En la presencia De Dios Para argumentarle A Dios Razones Por la cual Él No debía Destruir a Sodoma Y Gomorra Ciudades Totalmente Perdidas Bajamente Perdidas Pero Abraham Empezó a orar Mire Abraham Orando Por estas Naciones No buenas Malas No importa Que tan malo Se vea A ese hermano O que tan malo Se vea A ese esposo Sigue orando Por él Abraham No estaba orando Por dos joyas Estaba orando Por dos Países O dos ciudades Que se habían Pervertido Hasta lo más Lo más perverso De toda la tierra Era en esas dos ciudades Y Abraham Estaba evitando Que la mataran Yo no sé Donde quedan Algunos cristianos Que porque Alguien comete un error Quieren que ya Que el diablo Se los lleve Yo estoy hablando Aquí de ciudades Bajas Son los precursores Del sodomismo Están escuchando Verdad Las más grandes Perversiones Que usted se puede Imaginar De toda índole Se celebraban O se hacían En Sodoma Y en Gomorra Y tenemos Un hombre de Dios Orando a Dios Por dos Ciudades Que cualquiera Podía llamar Porquería Pues bien Este hombre Estaba decidido A orar A favor De esas ciudades Para que no Fueran destruidas Y créanme Que había mucho Pecado ahí Tenemos que Recuperar El sentido De solidaridad Con nuestro hermano Cometió un error No lo deje morir Siga orando Por ese hermano Para que se restaure Y para que recupere Su lugar En el reino de Dios Y su nivel espiritual Pero no lo deje O sea no lo deje Abraham no hizo eso Abraham siguió orando Y mire lo que Empecé a decir Le dijo Señor Destruirás También al justo Con el limpio Quizá haya 50 justos Dentro de la ciudad Destruirás también Y no perdonarás Al lugar Por amor A los 50 justos Que están dentro de él Lejos de ti El hacer tal Que hagas morir Al justo Con el limpio Y que sea el justo Tratado como limpio Nunca tal hagas El juez De toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo Que bárbaro Que argumento Pero aquí viene La respuesta De Dios Si hallarás Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré a todos Eh Eh Míreme Óigame Y quiero que lo lea Si quiere Dios le responde Abraham Abraham Si hallar en Sodoma 50 justos Dentro de esta ciudad Perdonaré a toda La ciudad Eh Perdonaré a toda La ciudad Repita conmigo Perdonará a toda La ciudad No lo oí después Perdonará a toda La ciudad Por amor a ellos 50 justos Eran suficiente Para salvar A una ciudad Se calcula Que en Sodoma Podían estar Aproximadamente De un millón Doscientos A un millón Trescientos Saquemos una cuenta Matemática Cuantos justos Cuantos justos Necesita Venezuela Pongamos a 50 Por millón De 30 millones Tres mil Tres mil justos Serían suficiente Para que Dios Dijera por amor A ellos No pasará Absolutamente Nada malo En Venezuela Aquí esta noche Hay unas Cuatro mil Quinientos Justos Venezuela Será llena Del conocimiento De la gloria Del Señor Como las aguas Cubren el mar Aleluya Sacuda el que está A su lado Y diga No esperes Lo peor Espera lo mejor Para nuestro País Aleluya Aleluya Dios es amor Antiguo testamento Pero la cuenta Reduce Después habla de 40 Después habla de 30 Después habla de 20 Pero se lo voy A leer El último En el verso 32 Y volvió a decir No se enoje ahora Mi Señor Si hablaré Solamente una vez Más O una vez Dice quizás Se hallaren Allí Diez Que dijo Dios No la destruiré Por amor A los 10 Díganle que está Solado hermano Estamos sobrados Sobrados No Por cuantos Justos Hay en Venezuela Si no Por cuanto amor Dios le tiene A Venezuela Alguien dice Amen Aleluya Denle un aplauso Al Dios de amor Grande Misericordioso Bondadoso Benevolente Aleluya Que emocionante Ver como Dios Es capaz De perdonar Solamente Por amor A su pueblo Que poderoso Fíjese bien Que aquí Todo el contexto Se refiere A la destrucción De una ciudad Por qué Porque los índices De maldad Como dice acá En el verso 20 Son Muy grandes Cuando la iglesia Ahora La iglesia Rebaja Anula Minimiza Los índices De maldad De una nación Y déjeme Explicarle esto Porque es una ecuación Hay un índice De maldad O hay un nivel De maldad Que desata Juicios Voy a repetir eso Porque así Funciona el cielo Nunca he vivido En el cielo Pero no hay Ningún apuro Voy a vivir ahí Por toda la eternidad Pero el cielo Tiene Sus Formas Maneras Y códigos Y hay uno Que es claro En Génesis Lo dice Hay un Índice O nivel De maldad Cuando el nivel De maldad Sube Sube Toca una Campanita Cling Esa campanita Anuncia Juicios Porque En el antiguo Testamento Se ve una Realidad Dramática Los niveles Altos De maldad Eran Contrarrestados Con juicios Los juicios Del cielo Bajaban El índice De maldad De esa nación Pérenme los ojos Bien pelados Porque todos Los juicios Vienen como Consecuencia De que la iglesia No bajó Los niveles De maldad De un país Porque estaba Más ocupado En competir En criticarse En odiarse Que en orar El éxito De un ministerio No se mide Por cuanta gente Viene un domingo Sino por cuanta gente Viene un culto De oración Y se siempre Ha sido la posición De este servidor Y de este ministerio Usted quiere saber Que tan comprometido Está con Dios Pues vea Cuantos martes Viene orar Mire que está a su lado Y digale hermano Eso es contigo Aleluya Cuando la iglesia Óigame bien Porque esto es Bien importante Cuando la iglesia No baja Los índices O niveles De maldad Espiritualmente hablando Los niveles De maldad Deben ser Bajados Con juicios De otra forma Deben ser Bajados Con oración Cuando La iglesia Ora Entonces Ocurre Una Un descenso Del nivel De maldad De una nación Y tal vez Oígame esto No es Que la nación Deje de cometerlos Pero Pero no No toca La campana De juicio En el cielo Y mientras Que no toque La campana De juicio En el cielo Tenemos oportunidad De seguir Bajándolo ¿Cómo lo hacemos? Usted lo oyó bien Cuando el apóstol Hugo López Que muchos Muchos venezolanos Estaban Pensando Que venía Lo peor Él estaba Orando Por este País Porque Tenemos Una gran Relación Y mientras Oraba Dios Le habló Y por qué No me Hablo a mí Porque Bueno El profeta Es él Así que No se Afane Por eso Y Dios Habló El profeta Y le dijo No Va a venir Juicio Sobre este País Por el Evangelismo Porque no Hay nada Más Poderoso Que la Obediencia Alguien Dijo Amén A eso La oración Es un acto De obediencia También Ahora bien Déjeme Explicarle Esto Que es Bien Importante En el Verso En el Capítulo 19 Sigue Si sigue Leyendo Sigue Leyendo En el Verso 13 Dice Porque Vamos A destruir Este lugar Por cuanto El clamor Contra Ellos Ha subido De punto No, no, no No me vea Ahora Lea su Biblia Porque aquí Esto lo explica Más claro Que el Gallo Porque Vamos A destruir Este lugar Por cuanto El clamor Contra Ellos Ha subido De punto Delante De Jehová O sea Hay un Punto No puede Subir De ese Punto Cuando Subo De ese Punto Cualquier Nación Se mete En problemas Porque Cuando Sube De ese Punto Tiene Que Venir Un Juicio No se Asuste Mientras Que El Índice No El Índice El Nivel De Maldad De Una Nación No Pasa Ese Punto Todas Las Cosas Pueden Hacerse En Una Paz Absoluta En Un Avance Del Reino De Dios Pero Cuando La Iglesia Que Es La Única Que Puede Bajar El Nivel De Maldad Se Enreda En Discusiones En Competencias En Chismes En Ataques Entre Unos Y Otros Se Distraen Primer 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 Lugar Y Segundo Lugar Agarra Se Duro De La Silla Duro Duro Porque Se Puede Caer Ahora Jesús Le Dice Cuando Alguien Venga A Traer Una Ofrenda Y Tenga Algo Contra Su Hermano Es Mejor Que Deje La Ofrenda Ahí Vaya Y Arregle El Problema Con El Hermano Y Luego Venga Y Traiga La Ofrenda Eso Indica Que Jesús No Acepta Ni Una Ofrenda Si Tienes Algo Contra Tu Hermano Ni Una Ofrenda Si Jesús En El Trono De Dios Y El Padre En Su Trono No Aceptan Una Ofrenda Tampoco Aceptarán Una Oración Que Venga De Un Corazón Que Odia A Otro Hermano ¿Está Listo Para Lo Que Viene Satanás Que Diablo Pero Es Astuto Más Que Todos Los Animales Le Dije Animal Con Mucha Elegancia Porque Así Está Escrito Entonces Él Sabe Óigame Satanás Sabe Que Una Iglesia Que Ora Va A Bajar Los Niveles De Maldad De O País Razones Por La Cuales Él Tendría Que Sacar Sus Sucias Y Cochinas Manos De Este País ¿Cuál Es La Única Forma De Que Aún El Pueblo De Dios Orando No Funcione Levantar Peleas Entre Unos Y Otros Porque Así Anula La Oración Del Que Ora Al Alguien Tener Problemas Con Otro Hermano La Oración De Este Es Anulada Por Su Diferencia Rencor O Querer Desear O Desear Querer Que Le Vaya Mal Al Otro Porque Hay un Principio Del Reino Esa Oración No Pasa No Llega Porque Jesús Mismo Estableció Un Principio Si No Acepto La Ofrenda No Acepto Nada De Alguien Que Tenga Una Diferencia Una Discordia Y Un Odio A su Hermano Y El Único Punto Que Jesús Desarrolla Del Padre Nuestro Está En El Mismo Contexto Es Ese Dice Porque Si No Perdona A Vuestros Hermanos Vuestros Padres Que Están En Cielo Tampocos Perdonar A Vosotros Cómo Hace Satanás Para Evitar Que La Iglesia No Sea Efectiva En Hacer Bajar El Nivel De Maldad De Una Nación Y El Poder Meter Sus Sucias Manos En Ella Los Pone A Pelear Uno Con Otro Y Anula La Oración De Esa Manera Entonces Es Sorprendente Que Hayan 20 Mil Personas Orando Pero Solamente Están Llegando Mil Oraciones Al Cielo Porque Las Otras 19 Mil Quedaron En El Camino Por Causas De Los Rencores Y Diferencias Entre Ellos Aleluya Tu Un Mensaje De Especialización Especialización Yo Quiero Que Usted Entienda Esto Nadie Es Tan Importante Para Odiarlo Nadie Es Tan Importante Como Para Que Pierdas Tu Destino Y Futuro Y Arriegas El Destino Y El Futuro De Tu Casa Y Arriegas El Destino Y El Futuro De Tu País Por Odiar A Alguien Quien Es Tan Importante Para Tirar Tu Destino Y Tu Futuro A Un Despeñadero Nadie Es Tan Importante No Vale El Es Odiar A Nadie No Vale El Es Es Evitar Y Empañar Tu Oración Desviar Tal Vez Anular Tu Oración Por Tener Un Odio Hacia Alguien No Hágase Esa Tontería Porque El Que Pierde Eres Tú El Que Pierde Es Tu Casa El Que Pierde Es Tu País No Hay Razón Para Hacer Esto Escucho Amen Es Aquí Yo Creo Que Usted Haga Algo Y No Importa Que El Hermano Le ponga Mala Cara Denle Un Un Beso Al Que Está A Su Lado Y Dígale Hermano Vamos A Hacer Esto Juntos Dígale Eso Vamos A Hacer Esto Juntos Eso Es Vamos A Bajar El Nivel De Maldad De Venezuela Vamos A Bajar El Nivel De Maldad De Los Hogares Y Vamos A Hacer Que El Diablo Saque Sus Su Su Manos De Este País Alguien Dice Amén En Esta Iglesia Póngase Sobre Sus Pies Este Servidor Terminó Por Esta Noche Creo Que Bendije A Alguien Aquí Creo Que Alguien Aprendió Algo En Esta Noche A Lo Cual Atribuyo Toda La Gloria Honra Y Honor A Mi Señor Jesús Aleluya Les amo Muchísimo Y cuento Con Ustedes Para Este Trabajo Cuento Para Cuento Con Ustedes Para Hacer Lo Que Lo Que Tenemos Que Hacer Orar Por Este País Predicar A Este País Gracias Jesús Aleluya Vamos A Poner Este País De Rodillas Ante Jesús No Se Cuánto Va A Tardar Ni Cuánto Nos Va A Costar Pero Lo Vamos A Hacer Para Gloria Y Honra De Nuestro Señor Vamos A Orar Por Este País No Importa Lo Que Usted Oiga O Vea Siga Orando 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 Aleluya Me Decía un Funcionario De Gobierno Me Decía Sabes Por qué Te Tengo Tanto Respeto A Ti Porque Todas Las Veces Que Hablo Contigo Nunca Me Habla Mal De Nadie En Cambio Me He Reunido Con Muchos Y Enseguida Me Habla Mal De Ti Cuando Usted Guarda Su Corazón De Odio Y Rencore Usted Sin Querer Se Hace Superior A Todos Los Que Odian Y A Todos Los Que Guardan Rencor A Esto Le Llamó La Biblia Un Espíritu Superior Fisto En Daniel Visto En Sadrach Mesach Y Abednego Y Visto En Cualquier Hombre Y Mujer Que No Permita Que El Odio Y El Rencor Dañen Su Corazón No Lo Permita Con Nadie No Importa Quien Le Haga Algo Que Le Haga Daño Usted Manténgase Amando Perdonando Usted Manténgase En Un Corazón Puro Para Dios Para Que Dios Pueda Usarte Con Poder En La Vida Porque Sobre Toda Cosa Guardada Que Debe Guardar Porque De El Mana O Sale La Vida Alguien Dice Amén A eso Aleluya Sigan Orando Por Este País Sigan Orando Por Todos Oren Por Todas Las Organizaciones Cristianas De Este País Bendígalos Y Que Importa Si Hablan Mal De Nosotros Usted No Lo Haga Se Lo Prohíbo Cuando Alguien Venga Diga Tu Pastor Es Esto Usted Le Dice Bueno Yo Te Amo Tu Pastor Es Aquello Dígale Mi Pastor Lo Ama O La Ama No Hay Ningún Problema No Quiero Que Me Ame No Importa Lo Amar Igual Aunque Usted No Quiera Yo Decido Amarlos Y Yo Decido No Odiarlos Es Una Decisión Que Usted Toma Y Que Nadie Le Puede Torcer Mientras Que Usted Haya Tomó Una Decisión De Calidad Y Coraje Y Usted Diga Si Es Y Así Se Va A Quedar Nadie Me Va A Desviar Del Camino De La Salvación Amén Porque Usted No Abraza Tres Por Lo Menos Y Le Dice Hermano Te Voy Amar Dígale Hasta Que Cristo Venga Y Después Te Voy Amar Más Todavía